Una buena rueda para seguir, cuidado con el grupama que tiene a Paul Pernod, que también hemos dicho es una ficha muy joven y vemos también a Brian Tocar, ya se le puso a Max Wachay, lo está tratando de colocar en la sala, a Brian Tocar, también vemos al equipo de la sala tratando de subir, Fernando Gaviria todavía cuenta con la presencia de Iván García Cortina, vamos a pasar todavía por la exigencia de un puente, viene una curva hacia la derecha, cuidado muchachos, perdón, es hacia la derecha y cada vez se hace más escaso este lote, aquí viene Jacob Monizón o también el equipo del Israel Premier Tech, vamos a ver si viene un ataque, vamos a ver si después de esta curva tenemos ya la exhibición, estaba equivocado, si el interior falta solamente 500 metros, muchos ciclistas, vamos a ver si de por ahí viene Brian Tocar, viene Jordi, vamos a ver si con la derecha, se les metió una sorpresa, va ganado como el orden, 36 y 5, creo que es Don Depriente que acaba de ser la gran sorpresa, la gran sorpresa, quiero recapitular si es él porque nos sorprendió en la toma, incluso apareció de repente, Mateo Moschetti, vamos a ver si es el ganador de la etapa, vamos a ver si es el número 6, no es Mateo Moschetti, es Mateo, y aquí tenemos la general, así ha concluido la clásica Almería, primer lugar se la ha llevado Mateo Moschetti, 4 horas 43 minutos 16 segundos, segundo lugar para Jordi Meus del Bora Hansgrohe, tercero para Arnold Elite del Lotto Densny, cuarto para Alexander Kristoff de 1X Team, quinto ya como ni solo del Israel Premium, por acá tenemos el resto, sexto para Max Walchetti, 5 feedies, ojo que el 5 feedies, séptimo Fernando Gaviria, el colombiano del Movistar, octavo Jason Tyson, del Total Energies, noveno para Paul Penod, del Grupama FDI, y cerrando el Totten, otro colombiano, Juan Sebastián Molano, en la conclusión de la clásica de Almería 2023.